Me inscribí en el diplomado porque me parecía una estrategia importante en los jóvenes para que aprendamos a ser los que vamos a tomar las decisiones en el futuro. Mi experiencia en el diplomado, durante todo el diplomado, principalmente adquirí mucha información que me sirvió tanto en el sentido personal como profesional, a crecer como persona, como líder, como emprendedora. La verdad es que fue también una experiencia muy inolvidable. Fue también muy divertido cómo todo funcionó, los facilitadores. En realidad, me gustó mucho. Cuando yo me inscribí en el diplomado, pensé que solamente me iban a decir cómo yo debía ser líder o qué yo tenía que hacer para ser una buena líder. Y resulta que fue todo lo contrario. Me enseñaron primero a ser buena persona para luego poder ser buena líder. Si tengo la oportunidad de conocer y hablar con la vicepresidenta, le agradecería por la oportunidad de participar en este diplomado. Fue muy gratificante el diplomado y gracias a ella por su iniciativa.